hola mis amigos cómo están bueno espero que bien les quiero contar un poco por qué le puse el título 200 kilómetros de viaje se viene un encuentro en moto acá cerca está a unos 97 kilómetros más o menos y bueno tenemos 97 kilómetros de ida y 97 de vuelta el encuentro de moto va a ser en san jorge provincia santa fe que ahí los amigos ya están preparando todo el 29 el domingo 29 ahora de agosto y bueno la idea es ir y con esta viajando va a ser un viaje de 200 kilómetros aproximadamente ida y vuelta así que estuvimos esta semana haciendo un poco de mantenimiento un mini service probándola estuvimos dando una vuelta y bueno la moto hasta ahora anda bastante bien sacando que fuma bastante que está afloja de aro pero igual vamos a ir vamos a ir de viaje también este viaje nos va a acompañar don luis también está preparando su vsa esta semana le estoy haciendo unas alforja se ve que quiere llevar muchas cosas estamos preparando portes de alforja a la bsa para el domingo que si vamos a ir al encuentro en san que después les voy a mostrar espero que salga todo bien también que estén atento al canal van a venir el vídeo del encuentro así que si dios quiere ya partimos y viajamos el sábado los vamos a hospedar un día antes así que ahí le vamos a mandar vídeo ahí atento al canal así que suscríbanse denle ahí la notificación para que le avise cuando suba el novio me tengo mucha fe vamos a ir y volver así que bueno vamos a ver qué que sale de todo esto vamos chiquita está lista para viajar también estuvimos controlando las luces a ver vamos a aprender la luz ahí tenemos la luz delantera la luz trasera y el stop como funciona este stop muy bueno bueno listo tenemos luces en condiciones lo único que no tenemos son los guine por el momento pero vamos a ver si ya le colocamos bueno les muestro algunas cosas básicas que voy a llevar en la caja de herramientas como muchos saben esta nsu la tengo a dinamo está original que tiene dos baterías de 6 volt de gel así que esta de adelante es la que actualmente usamos y está acá la llevamos de repuesto así que vamos a llevar una batería extra también tenemos poquitos lámparas por si se quema alguna para reemplazarla o cambiar bueno de esta cajuela todo lo que vamos a llevar una pinza no puede faltar una buena soguita estos son los hilos de los fardos de rollo por si alguna moto se separa nos deja por ahí lo tenemos con que tirar cinta aisladores y bueno algo que me parece muy importante que estuve comprando y llevando es este producto por si se pincha alguna goma así que con esto lo podemos inflar y emparchar a su vez bueno acá tenemos un par de bujía y algunas herramientas voy a mostrar varias bujías porque me está humeando por las dudas que quemen una pulsionita destornilladores ya de bujía y bueno y algunas bujías más y hay algo acá acá que no llevo pero creo que don lo iba a llevar es alambre y precintos y algún cable esto todas las herramientas que voy a llevar y después bueno tenemos las dos cajuelas que en estas dos cajuelas vamos a llevar todo lo que es uso personal que sería bueno ropa y toallas cepillo de dientes y todo eso vamos a ver en la cadena y echar un poquito aceite como pueden ver esto para ver la tensión de la cadena como pueden ver a esto también está aceitada pero le vamos a echar un poquito más de aceite para aceitar la cadena de la nsu en realidad es acá que acá originalmente lleva un tapón citó de goma se saca y ahí adentro también que yo no lo tengo va como un tipo de goma pluma o fieltro que es el que absorbe y chupa el aceite le vamos a poner unas gotitas y las vamos diciendo girar también le vamos a poner de acá que más cómoda le vamos a colocar eso es original así que vamos a conservar ahí listo esto lo bueno que tienen cubre cadena que protege toda la cadena no se ensucia bueno vamos a seguir con el mantenimiento antes de viajar bueno acá me falta la tapita no esta tapita tiene la marca de magura que por ahí ya conseguí una que se trata tengo que colocar bueno si muchos no saben la especial mac y la tiene al límite acá y la super mac no lo tira ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video